Gracias compañeros, me encuentro con don Pedro Barquero de la Cámara de Comercio Industrias de Cortés. A propósito, en el tema energético, buenas noticias porque sus estaciones eléctricas para poder mejorar el tema de transmisión vendrán dentro de cuatro a seis semanas. Don Pedro, buenos días. Buenos días, sí es correcto, nosotros la semana pasada tuvimos la oportunidad de reunirnos con el gerente del ENE y quedamos muy satisfechos porque vimos que tienen un plan muy bien estructurado de cómo sacar adelante el tema específico de la transmisión que es lo que todavía está en manos del estatal. Para eso se están proyectando inversiones por el orden de entre 300 y 400 millones de dólares y los fondos ya están adelantados con el BIDI, con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Una vez que traigan las primeras inversiones que son las subestaciones móviles que van a estar en el país en las próximas cuatro o seis semanas, eso va a ayudar para estabilizar considerablemente lo que son las líneas de transmisión y se van a disminuir casi un 90% lo que son las fallas eléctricas por concepto de transmisión. Ahí lo que falta entonces es que la empresa EH haga su trabajo disminuyendo las pérdidas técnicas y no técnicas y disminuyendo los apagones con cuya raíz tiene la distribución. ¿Cuántas subestaciones vienen? Son alrededor de seis subestaciones las que van a estar repartidas a lo largo del territorio hondureño y como te digo eso nos va a ayudar para reducir considerablemente los apagones que se dan por concepto de transmisión. Ahí lo que falta entonces es ver que la parte de distribución se controle y bajar también las fallas por ese sentido. Don Pedro, hasta ahora el servicio de energía eléctrica ha estado mal, la zona de Cortés ha sido muy afectada. Sí es correcto, nosotros en estos últimos meses hemos sufrido bastante con apagones y con también un cobro adicional que no era correcto en la facturación, pero ya vemos como estos últimos días se ha estado estabilizando, vemos los esfuerzos que ha hecho el ENE y esperamos que H también corrija el error de la facturación, que se devuelve el dinero ahorita en el mes de julio y el mes de agosto y que se pongan a trabajar también en disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas y que cumplan hoy el contrato. Don Pedro Barquero de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés conversando con nosotros esta mañana. Nuestro informe a esta hora con ustedes está el Estudio Central.